A ver si cambia la historia. Al ataque se viene San Lorenzo. Pelota para Blanco. Buena devolución para Pichalba. Atención. Se metió para Cauterucho. Tapó el arquero. Ahí está Blanco. ¡Gol! 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 Del puntero del campeonato de San Lorenzo de Almagro de Sebastián Blanco. Gana el ciclón 1 a 0. Lo hizo Blanco. San Lorenzo 1. Unión de Santa Fe 0. Y pusieron la pelota contra el piso y se animaron a tirar una pared, a tirar dos. Y a llegar como llegó San Lorenzo. La jugada mejor construida de la etapa. Buenos días. Día先 de la limpieza noch토�嗯. No.